No, 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 no. Un amigo me fallo y casi yo lo mate, fue porque el dinero su mente le bolo, en guerra enemiga nunca ha cogido el empate, si me fallas más al final me quedo solo. Un amigo me falló y casi lo maté, fue porque el dinero sume este de bolo. En guerra enemiga nunca he cogido en parte, si me falla más al final me quedo solo. Si tiran que tiren y que sea pa'lante, tiempos como que usamos más cara y guante. Ahora muchos se creen que estamos los tiempos dantes, tranquilízate que aquí te dan de frente. La T es natada y nunca ha sido pelejante, sino pa' que la fuga echemos pa'lante. Ahora son pocos los que la expresión puede aguante, le mata solamente su mente. De querer ser alguien con la gente, la cadena y el lujo no te hace diferente. A veces con lo justo se tira para adelante, y si tú no tienes te quitan hasta los dientes. Aquí somos otra clase, rollo más ausente, donde lo que se gana es difícil que se cuente. ¿Y cuánto contar? ¿Dónde quiero cantar? Dice, es demasiado y no lo puedo contar. Hay amigos que les gustan porque saben que ese niño vale, abusando y cantando a los buenos del mundo ilegales. No te explico en mi círculo quién entra ni sale, aprendiendo cómo ve y si siempre le jales. Una mujer falla y casi no lo mate, no importa el dinero su... Esperemos, esperemos que la podamos sacar para esta semana, pero déjamelo saber por comentarios o por un mensaje. Que veo que me la veis pedido mucho. Papa, 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 ¿va a tener que salir o no va a tener que salir? Vamos a sacar pronto, vamos a sacar pronto. Ay no, boli, 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 ¿sí o no? Hay que sacarla ya, hay que sacarla ya, hay que sacarla ya. A ver, a ver, vamos a ponerle otra por directo, por un regalo, a ver. Ahí está, ahí está, está un poco, ya vamos a grabar. SHB, sé que está piecendo este directo. Vale. Dispuesto con discos metidos en vitrina, Antes pensaban robar a la vecina, Mira como el mundo ahora me gira, Tengo todo lo que tú te imaginas, Fuga que cogía adrenalina, Antes yo estaba preso en menores, Me pedían un traslado a la cena, ahora viajo todos los fines de semana Son 5-0 para levantarme, antes por uno hacía locura Y la verdad que no voy a acostumbrarme, porque no sé ni esto cuánto dura A mí suelen algunos machacarme, pero saben que me la suda Si tu vida es hablar de la mía, es que no tiene vida ninguna Ponen cara a asesinos, y lo que tú ves no ha sido lo que nosotros vivimos Y lo que vivimos no ha sido lo que te crees Haces al revés para tu creerte como un cretino Corruptos y solo ficales, incluso a veces se sabe la historia De que algunos se cobran los jueces, lo que pasa es que solo son intereses De que tú tienes que saber, que el mundo gira como una orilla Y que por la mamá es por lo que lo haces, si no te lo juro dime pa' qué haces Compositor y autor, de lo que yo escribo Y viviente de lo que yo vivo Y viviente de lo que yo vivo El Papa va a sacar un tema pronto señores No quiero que le pidan featuring después por favor Mister Papa, F.T. Abraham El Morad Productions Próximamente Con el Dúcer Oye Buscando zonas dentro del panorama Y yo buscando muebles dentro del Conforama Es que voy a comprar cuatro casas a la mamá Y pa' mí yo no la quiero si muero mañana Me dicen mora, tú tienes que ser más sano Trayectoria como un papa y premio no lo gano Si hay que hablar dentro de España hay que ir al grano Mira cuánto llevo Y lo que he logrado Los números dicen que hablan por sí solos Consejo que me daba siempre el Manolo Las chuches y el polo pegado yo solo Mañana se la canto al día otro vuelo Y otro volo, otra foto, otra cosa Y otro rollo, otro taco, otra casa Mañana si yo quiero otro RS Mañana si yo quiero otro RS Y sin apoyo, y sin los rollos Sonando en tu casa, sonando en tu casa Como dijo ya Benny, los tiempos del hoyo Cuando no tenía ni sello Locuras trabajantes como un niño en toboganes Fugas al volante, ahí se crean los refranes Como el que dice que no correrán Sentado rápido en archivo Ese archivo con mi nombre sin tener sentido Buscándome cosas sin tener ni un motivo Sé que acabo preso y por eso todo lo vivo Sé que ustedes están metidos en el colectivo De grupos que por el dinero es su objetivo Y la amistad no se la toman en serio Dispareado luego por objetivo No tiene sentido, dices tú al escuchar Hay otros que flipan a la hora de escuchar Repito, escuchar Y no por qué no ser ni mario Esa es la burla de regalo Ya casi me entraño eso Aprovecha Yo sé que te gusta hacer las capturas A ti, a ti, a ti A ti que te gustan todas las capturas Seguro Dice Es tranquila y tan desensata Si me ve por una trapo se lo se mata Se vuelve leona pero es una gata No hay persona de como yo la trato Y si sale y bebe pues se desata Me hace bola y lo hace falta Bueno, ahí está porque mi compadre de atrás Que no quiere mostrar su cara Me ha mandado un saludo muy fuerte Y bueno, el odio me ha mandado un saludo muy fuerte El Papa mandó otro saludo muy fuerte Y yo mando otro saludo muy fuerte también Un saludo muy fuerte Adiós señores Buenas noches